Bueno, vamos a ir dando comienzo, así empezamos en punto con el horario pactado. Así que bueno, voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Avísenme si ya pueden ver mi pantalla. Bien. Bueno, formalmente les doy la bienvenida a este webinar de cómo obtener la certificación de Great Place to Work. Realmente para nosotros es un placer contar con la presencia de todos ustedes. Quiero contarles que soy Marcela Cancinos, soy Account Executive de Great Place to Work, y les comento algunos lineamientos para este webinar. Van a poder hacer preguntas en cualquier momento, vamos a estar contestándolas al final de la webinar. Y también contarles que dentro de las 24 horas posteriores a este seminario web, van a estar recibiendo un mail de nuestra parte, con todo el contenido e información acerca de este seminario. Para comenzar con nuestra webinar, me gustaría contarles acerca de nuestra misión. Que es construir un mundo mejor, ayudando a las organizaciones a transformarse en excelentes lugares para trabajar para todos. Y aquí es donde nos gustaría, nos gusta siempre hacer hincapié en dos palabras que tienen mucha resonancia, mucha potencia en nuestra misión. Que es el transformarse y el para todos. El transformarse porque de alguna forma las organizaciones que logran obtener la certificación, o posteriormente participar en nuestros rankings nacionales, han pasado por un proceso de transformación. Que es un proceso que no se da al azar, que no se da de casualidad, sino que para lograr esta transformación, las organizaciones pasan por un recorrido, por un camino, por un paso a paso hasta lograr esta transformación. El para todos o el forol, es la otra palabra que van a ver muy acompañando a nuestra cultura y a nuestra marca, está orientado a que nuestro objetivo para con las organizaciones es que vivan una experiencia de excelencia. Great Place to Work hoy acompaña a organizaciones de todos los estilos, de todos los rubros e industrias. Y también a través de nuestra encuesta de clima, nos interesa que todos los colaboradores vivencien o tengan la misma experiencia de excelencia, independientemente del rol o en la función que ocupan en la organización, de la edad que tengan, de la antigüedad que tengan en la organización y cualquier otra variable demográfica. Esta es nuestra plataforma en pricing, que analiza la experiencia de los empleados y que permite a las organizaciones obtener datos comparativos tras la medición. Es una herramienta que permite a las organizaciones pasar por todo el proyecto de gestión de clima, desde el setup de la encuesta, el diseño de la encuesta, pasando también por el monitoreo de la tasa de respuesta, una vez que la encuesta se encuentra en campo, en el momento en el que tiene que ser contestada. Y la misma herramienta les va a permitir al minuto uno de haber finalizado la encuesta, obtener los resultados. Es una plataforma, una herramienta BI, que de manera muy ágil y sencilla y muy fácil, pueden embarcarse en los proyectos de gestión de clima. Y ahora les quiero contar acerca de los tres simples pasos que los llevan a la certificación. El primer paso es encuestar a los colaboradores. Van a poder conocer la percepción de sus colaboradores mediante nuestra encuesta tras index. Nuestra encuesta está formada por preguntas o sentencias diseñadas de manera positiva, que nada sobre distintos aspectos generales que se suceden en cualquier tipo de organización. Estos temas, la encuesta aborda temas relacionados, por ejemplo, con la credibilidad, con el respeto, con la imparcialidad, con el orgullo por pertenecer a la organización o a la marca, por el trabajo en equipo, la camaradería. Nuestra encuesta, nuestro modelo, está basado en la confianza. Tras la medición, van a poder conocer cuál es el índice de confianza o de experiencia positiva que tiene la organización. El segundo paso es contarnos acerca de tu organización. Van a tener que completar lo que nosotros llamamos el Culture Brief, que es un cuestionario, donde van a tener que detallar cuestiones relacionadas con el perfil de la organización y datos demográficos. Y el tercer paso es la obtención de la certificación. Tras la medición, si el promedio de favorabilidad de la encuesta tras index es de 65 puntos o más, está certificado. Y con todo lo que implica la novedad de ser una organización certificada. Primero, el haber obtenido el reconocimiento interno a través del feedback de los colaboradores. Pero también ese mismo feedback de los colaboradores es el que permite a las organizaciones tener el reconocimiento hacia la escuela, tener visibilidad y mucho más en los contextos en los que hoy vivimos. La certificación es un sello que va a acompañar a las organizaciones durante 12 meses, que valida la calidad de la cultura organizacional. Un sello que les va a permitir potenciar la marca, atraer al mejor talento y tener mucha visibilidad en el contexto. Frente a sus competidores, frente a ingresores, frente a accionistas, frente a clientes externos y proveedores. Pero bueno, para entender un poquitito más acerca de lo que viven las organizaciones que pasan por la experiencia de ser una organización certificada, hoy invitamos a Jessica Cano, que es gerenta de recursos humanos de gestión compartida, una empresa del grupo Clarín, que ha obtenido la certificación en los últimos meses. Y bueno, la invitamos porque nos interesa conocer mucho cómo fue su experiencia en este camino hacia la certificación. Así que bueno, voy a dejar de compartir pantalla para charlar un poco más con Jessica. Hola, ¿qué tal? Hola Jessica, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos y de la mano tuya, bueno, conocer un poco cómo fue el camino hacia la certificación. Tengo algunas preguntas para hacerte. Y la primera tiene que ver con preguntarte acerca de por qué tomaron la decisión tal vez de medirse o de embarcarse en el proyecto de certificación en un año tan particular como este, porque ustedes se midieron hace unos meses, ¿verdad? Sí, nosotros participamos de la toma de la encuesta durante el mes de diciembre, casi en el cierre del año y de la posibilidad que nos daba para participar en la edición 2020. La realidad es que en un primer momento teníamos dudas con respecto a si era el momento indicado para participar por segunda vez de la toma. Nosotros lo habíamos hecho en el año anterior, en el 2019, después de también tener un contexto que no era el ideal de la compañía, de un proceso de reestructuración después de la salida de uno de los pendientes principales que era en su momento cablevisión del modelo Grupo Clarín. Y la realidad es que decidimos participar porque queríamos tener el punto de partida ya por el 2019. Nuestro objetivo estratégico es ser una empresa de great place to work, con todo lo que se implica, y es por eso que necesitábamos tener ese punto inicial. El año pasado, bueno, todos tuvimos lo que fue el aislamiento, todos tuvimos que reacomodarnos a la nueva realidad laboral, a la redactación de nuestros procesos, de ver la manera de vincularnos con nuestra gente en otro contexto, si bien nosotros teníamos ya implementado el teletrabajo, eran distintas las condiciones y lo que también implicaba para cada uno de nosotros estar atravesando esta situación, miedos, incertidumbres, ocupaciones, distintas emociones que nos podían invadir, pero decidimos hacerlo para continuar con el camino que ya habíamos iniciado. A nivel, digamos, personal, si nosotros estamos andando en nuestro auto, funciona algo mal, y lo llevamos a hacer un chiqueo médico. A nivel organizacional, si vemos que hay algo que está funcionando mal, por eso no tenemos que medir, o sea, hay que continuar con el proceso iniciado, si bien nosotros tenemos una práctica habitual cada dos años a nivel corporativo, nuestra decisión estratégica es justamente, en su momento, y ambiciosa, entrar en el ranking de Greatest to Work como uno de los mejores lugares de trabajo, y bueno, a partir de la posibilidad que nos dieron este año, la certificación, de haber logrado la certificación. Qué bueno lo que decís, Jessica, porque a veces es la gran duda que tienen las organizaciones, de si es el momento o no para medirse. Claramente, el contexto que vivimos el año pasado, y que todavía estamos de alguna forma teniendo, hace que las organizaciones tomen la buena decisión de entender bien cómo está el clima bajo estos críticos contextos, ¿no? Medirnos cuando sabemos que los resultados van a ser buenos, es fácil. El tema es encarar el desafío cuando la incertidumbre está en el día a día. Así que es por eso que decidimos continuar, y además es para una muestra de credibilidad, una muestra de sostener el proceso y la gestión del clima año tras año, es mostrar credibilidad y brindar confianza en que donde estamos yendo es donde queremos ir. Tendremos obstáculos, demoras, pero tenemos el foco puesto en lograr ser una empresa con ese diferencial calificada por nuestra gente, ¿no? Perfecto, sí. Actuar genuinamente, ¿no? Muy bien. Jessica, ¿qué posibilidades les abre o les abrió la certificación? Bueno, como les decía, nuestra decisión es estratégica. El año pasado, a mediados de años, después de poder acomodar determinados procesos, a nivel dirección se estableció un nuevo plan estratégico, aprovechando, bueno, como bien teníamos una época de crisis a nivel país y a nivel global, ¿no? Con eso se redefinieron tres objetivos y fueron el de la gente. Con esto, con el foco puesto en la gente, además de tecnología y crecimiento a nivel regional y compañía, con la puesta de la gente en el centro, es que decidimos seguir logrando, tratar de seguir apalancando nuestro lugar de trabajo a través de distintas iniciativas, y esta certificación lo que nos viene a dar la posibilidad es de brindar, digamos, visibilidad a lo que estamos haciendo. Lograr un mayor sentido de pertenencia con la organización, el tema del orgullo no es algo menor, es lo que hace también identificar a las personas con donde estamos trabajando, y también no deja de ser el orgullo por pertenecer una barrera alta de salida a la hora de tomar una decisión de elegir, de irte a otra compañía o no. Hoy por hoy hay incomodidades que pueden llegar a ser, digamos, similares, como en su momento era la prepaga, ahora otro tipo de beneficios, la realidad es que el ambiente de trabajo es algo que genere incertidumbre ante cualquier cambio, y nuestro foco está puesto en tener la posibilidad de atraer, digamos, a raíz de potenciar nuestra marca empleadora, de atraer el talento necesario para nutrir a nuestra organización, pero también a la vez de subir esta barrera de salida a nuestra gente, ¿no? Bien, mencionaste la atracción del talento y potenciar la marca empleadora, que bueno, claramente son dos cosas tan importantes y mucho más en los contextos en los que estamos, ¿no? Jessica, contanos, ¿cómo fue la experiencia que ustedes vivieron en el proceso hacia la certificación? ¿Cómo lo vivieron? ¿En términos de tiempo? ¿En términos de gestión? No, la realidad es que el proceso fue rápido, una vez que uno decide participar, el acompañamiento tanto para lo que es, porque no solamente contamos con la herramienta para el proceso de certificación, sino también con el documento, con el Cultura Audit, que tenemos que trabajar para presentar, y luego tener la posibilidad de rankear, en el caso de tener por encima del número deseado. Bueno, hay un acompañamiento, la herramienta es totalmente fácil de utilizar, tanto en el diseño como en el proceso de monitoreo, y ni hablar la rapidez en la obtención de los resultados. Hemos participado en otro tipo de encuestas, y el tema de la demora en la entrada de los resultados, sí se hace un poco más larga, y esto viene a ser una ventaja, porque al momento de que uno finaliza la toma, el saber, el número, y dónde estamos posicionados, más que nada, con el objetivo de tener la certificación, es importante. No lo había mencionado, pero también lo que nos permite participar de este tipo de procesos es una herramienta de comunicación, no deja de ser una herramienta de comunicación y de expresión, donde los empleados vuelcan a la percepción de lo que está sucediendo en la compañía, y en un contexto como fue el año pasado, era indispensable haber contado con eso. Claro, bien, totalmente. Yendo un poco, para hacerte una pregunta más de gestión, y algo que siempre es tan interesante para el mundo de recursos humanos, si puedes compartirnos algunas prácticas, y qué prácticas podrías destacar dentro de tu gestión de recursos humanos. Mira, te digo las dos prácticas que implementamos a lo largo del año pasado, que mayor impacto que tuvo, son unas conocidas en el mercado, que es básicamente variabilizar el tema de los sueldos, pero a toda la compañía. A partir de agosto del año pasado, nosotros implementamos el bono por desempeño a toda la compañía asociada a lo que es el individual negocio. Nosotros nos alcanzaba simplemente hasta el nivel de cefatura, y a raíz de, en el medio de la pandemia, tomamos esta definición de llevarlo a todo el personal. Hasta el último que haya entrado, en cualquier momento del año. Y por el otro es el bono de permanencia y proactividad, que es un bono que se paga cada cuatro meses, representa el 40% del sueldo bruto de la persona, y el objetivo de este bono no es general, sino selectivo, que es justamente una herramienta de retención para que esas posiciones críticas y personal clave que la empresa activa y la retención. Eso ya les digo, fueron las últimas dos acciones que tuvimos. A nivel salarial, a nivel flex, implementamos nuevas licencias, también a fines de la misma temporada, en el mismo tiempo. Licencias tanto para maternidad y paternidad, que era algo que nosotros teníamos pendiente, que en ese momento se había puesto foco en incorporar licencias adicionales de vacaciones a nivel legal, también habíamos incorporado licencias adicionales de estudio, nuestro público, y como gran parte de formación profesional y académica, lo que estamos haciendo es darles herramientas para que ellos puedan acceder, digamos, más fácilmente, hacerle la vida un poco más fácil, a nivel académico. Así que se habían adicionado días de estudio también que valían para lo que eran, educación de posgrado, etc. Y como les decía, el año pasado también incorporamos otro tipo de flexibilidad de jornadas, eran la jornada libro, cambiar el horario en función justamente de los horarios de estudio, jornada más o menos uno, básicamente el entrar, nosotros tenemos una jornada del 9 a 18, entrar de 8 a 17 o de 10 a 19, o bien la jornada de espejo. La jornada de espejo era replicar la jornada del 15. Nuestra gente trabaja, la gran mayoría, antes de la pandemia, en la sede de la empresa, en gestión compartida, pero atendemos a clientes externos, entonces da la posibilidad de replicar el horario que hace el cliente, o sea, de laboratorio de medios, nosotros dentro del grupo tenemos lo que es la corporación y otros medios que tienen otra jornada laboral, así que les sumamos a ese horario. Gracias, gracias por compartirlas, porque veo que también recursos humanos y mucho más se tuvo que adaptar el año pasado, y sobre todo a veces acelerar algunas iniciativas, o bueno, reforzar algunas prácticas. Así que bueno, realmente gracias por compartirlas. Jessica, por último, te quería preguntar, nuevamente, en este contexto que todavía tenemos este futuro tal vez un tanto incierto, consultarte, ¿qué desafíos ven a futuro? En el corto plazo como organización, nosotros mismos tenemos el desafío de rediseñar nuestra política de recursos humanos completos, más orientada a lo que es nuestra industria propiamente dicha, y también un poco de lo que es la industria de medios al cual nosotros pertenecemos por pertenecer al grupo clave. Eso es algo propio de la compañía. El segundo gran desafío, que creo que eso lo vamos a compartir varios, es hacer el plan de retorno a la oficina con la gente contenta, ¿no? Eso va a ser un gran punto, va a ser que vuelvan al lugar de trabajo motivados después de haber estado acostumbrados a otra realidad que si bien generó bastante resistencia o determinados dolores de cabeza en un contexto donde ya cierta normalidad puede llegar a suceder, otras comodidades podemos llegar a tener, ¿no? Otro gran desafío que podemos llegar a tener es con este contexto híbrido, donde hay gente, digamos, en las casas y van a haber gente en la empresa, es cómo seguir fortaleciendo la identidad corporativa, cómo hacerle, para seguir identificándonos con el todo y no simplemente con nuestro sector o con nuestra tarea simplemente, seguir manteniendo esa unidad. Y creo que por último, en este año en particular, a nivel salarial, si llegara a salir la reforma del impuesto a las ganancias, va a ser un gran desafío el salarial, si tienes una necesidad a la nueva base imponible, también puede llegar a generar y potenciar palabras que venimos encontrando como distorsiones y las dañas. Entonces yo creo que también en el nivel salarial vamos a tener un gran desafío desde Recursos Humanos. Buenísimo. Jessica, realmente un placer escucharte conocer un poco más a gestión compartida de puertas adentro, entender y ver cómo han vivido el proceso de gestión de clima, y bueno, junto a sus prácticas, y bueno, creo que cada uno podemos llevarnos, está bueno conocer qué hacen hoy las organizaciones. Bueno, te agradezco nuevamente, muchas gracias por permitirnos conocerlos un poco más. Así que bueno, para el resto, muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros, un espacio que hacemos para que sepan, para que conozcan un poco más acerca de Great Best to Work, acerca de las organizaciones que acompañamos en este camino de gestión de clima. Gracias. 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 Gracias.